¿Qué tal? Buen día amigos y seguidores de Magazine TV, bienvenidos a Portadas Deportivas. Hoy es martes 19 de mayo y estamos a un solo día de que se decida qué pasará con el torneo del fútbol mexicano. Esta noticia ocupa todas las primeras planas. Vámonos con el récord que tiene información de la Liga MX y la Bundesliga. ¿Seguimos? Hasta ahora no hay cancelación. Sin embargo, por motivos de salud y económicos, la mayoría de los equipos que componen la Liga MX prefieren dar por terminado el torneo de clausura 2020. El principal motivo, el peligro al alza que representa el COVID-19 en el territorio mexicano. Además, el riesgo de lesiones provocado por una pausa tan prolongada. Considerando que el impacto económico puede amortiguarse, 13 de 18 clubes se inclinan por no continuar. A favor de la reanudación están las Chivas, Cruz Azul, Pumas, Juárez y Tigres. La decisión por votación se tomará mañana. Nueve lesionados. En Alemania, tras el regreso de la Bundesliga, nueve jugadores han resultado lesionados en nueve encuentros disputados. Después de dos meses sin actividad futbolística, el impacto negativo en el estado físico de los jugadores se ha confirmado, lo que enciende las alarmas en todas las ligas de balompié. Por la salud de los futbolistas ante la exigencia que representa la competencia. Vámonos con el esto que tiene más de la Liga MX y también de la Liga en España. Regreso atípico. Cancelar un torneo es algo que nunca ha sucedido en el fútbol azteca. Sin embargo, para este torneo de clausura 2020, la opción ya está en la mesa y conforme pasan los días parece ser la única opción viable. Hablar de posibles escenarios de reanudación comienza a sonar como una fantasía entre los directivos de la Liga y a pesar que hay posturas opuestas, mañana, tras reunirse virtualmente con dueños de equipos, patrocinadores, televisoras y autoridades sanitarias, el presidente de la Liga MX tendrá que precisar si habrá o no clausura 2020. En España inician entrenamientos grupales. Están un paso más cerca de la reanudación de la Liga. Esta semana, el país avanzó a una nueva fase que permite comenzar con los entrenamientos en grupos, aunque con restricciones. Este progreso representa que la intención de reanudar la competencia a mediados de junio sigue en pie. En breve, los equipos tendrán la autorización de trabajar con el plantel completo, que es el último gran paso antes de que ruede el balón en territorio ibérico. Vámonos con el Ovaciones, que tiene más de la Liga MX y la mala suerte celeste. Y también información de Lance Armstrong. Mala suerte. Sin confirmación hasta el momento, pero todo parece apuntar que el torneo de clausura 2020 de la Liga MX se cancelará mañana por votación mayoritaria de los equipos que integran la competencia. De tal forma, la mala suerte del Cruz Azul, vigente líder del torneo, está dentro y fuera del rectángulo verde, ya que de darse por finalizado el torneo, no habría campeón, lo que mandaría a la basura el buen rendimiento mostrado por el equipo capitalino que dirige el uruguayo Robert Dante Siboldi. Primer dopaje a los 21. Lance Armstrong, uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, que quedó totalmente desacreditado tras reconocer que usaba sustancias prohibidas para potenciar su rendimiento, reconoció para un documental de ESPN que la primera vez que incurrió en esta falta fue a los 21 años de edad. El ex pedalista tejano, que está suspendido de por vida, explicó que puede haber una relación entre el cáncer testicular que sufrió y el doping. Sin embargo, no se justifica. La producción será estrenada el domingo 24 de mayo. Terminamos con el Pásala, que tiene más de la Liga MX y también de la Chofis López. Ponchan a la Liga MX. Esta semana, precisamente mañana, es la fecha definitiva para saber qué pasará con el torneo de clausura 2020 de la Liga MX. Y ante el crecimiento negativo del coronavirus en el país, el fútbol azteca se habría quedado sin tiempo. Con los planes de rescate y reanudación descartados, el torneo estaría suspendido y el líder del torneo, el Cruz Azul, se quedaría sin título. Fiesta en plena pandemia. La Chofis López, jugador del rebaño sagrado, ha recibido fuertes críticas en redes sociales tras aparecer en una pachanga en un video publicado por su novia Paulina Rocha. En el video aparecen personas sin cubrebocas ni cuidando la distancia. Medidas obligatorias para evitar la propagación del virus. El jugador Rocky Blanco fue atacado por su afición, que le exige ponerle ejemplo en esta situación tan complicada. Muchas gracias por acompañarme en Portadas Deportivas. Mañana es el mero día bueno para saber qué pasará con el fútbol en México. Nos vemos mañana con toda la información. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!